Buenos días, el video de hoy va a ser un video muy relajado en el que simplemente vamos a hablar de algunas cosas mientras yo me hago mi maquillaje y también voy a aprovechar para mostrarles algunas cositas nuevas que tengo de ropa y eso es lo que vamos a hacer. Me apetece hacer un video super relax porque los últimos dos videos sobre retinol tengo que admitir que me han dejado agotada. Han sido videos con un montón de información y bueno, nada, que tienen muchísima información ahí y en este video pues simplemente vamos a hablar. Voy a hacer mi maquillaje y les voy a dar un update de cómo voy con mi Project Pan y lo primero que voy a utilizar en este maquillaje de hoy es esto de aquí que es el concealer que estoy gastando el de Huda Beauty, el Overachiever. Tengo que decir que lo he utilizado muchísimo y definitivamente no va a ser un problema para mí gastar este concealer porque lo único que estoy utilizando además es básicamente concealer. La base es algo que utilizo en días así que voy a grabar quizá algún video y quiero que la piel se vea más impecable o lo que sea, pero los días que no voy a grabar definitivamente la base no está en mi lista de prioridades. Y además este concealer pues realmente cubre bastante bien y lo que hago es que como es de mi tono pues simplemente lo pongo en las zonas donde tengo algo que cubrir, aparte de las ojeras que eso es lo número uno que cubro y lo que hago es que tomo un poquito más del concealer normalmente y lo aplico en mis manchitas que tengo aquí a los lados que eso es el melasma y luego la manchita que tengo aquí y lo que hago es que con la brochita pues simplemente lo difumino bien para que no se vea diferencia entre la piel con y sin concealer y ya está básicamente. Entonces en cuanto a ese producto muy bien con el Project Pan luego tengo otro producto que me ha dado un trabajo que no se pueden imaginar ¿Se acuerdan de que les mostré la base de Fenty Beauty en ese video? Y les dije que los pumps tanto de la base como del primer no valían no estaban funcionando y no había forma de que dispensara producto Bueno, me dijeron un truco de sacar el pump, meterlo en agua caliente, no sé qué, no sé cuántos Yo intenté eso y al final fue un fiasco Al final lo que he tenido que hacer es meter la base en este envase de aquí que es del bálsamo este desmaquillante de Clinique es lo único que tenía a mano el día que cometí ese error y no tenía dónde poner la base entonces la metí aquí que no es lo ideal porque aquí la base se va a secar mucho más rápido como le entra mucho aire y todo eso pero fue un momento desesperado y digo o tiro la base directamente o la guardo aquí y la he guardado aquí y ahí la estoy usando de aquella manera no creo que ese producto me dure a mí todo el año porque si ya tenía tiempo antes, ahora así abierto, entrándole un montón de aire pues no va a durar mucho, pero bueno, yo hice lo que pude intenté los remedios que me dijeron para el pump no lo conseguí y nada, ¿qué vamos a hacer? el primer directamente lo que estoy haciendo es abriéndolo y sacando el producto así y ya está no voy a complicarme la vida con eso definitivamente entonces nada, peiné un poco las cejas con mi Gimme Brow de Benefit y voy a aplicar un poquito de polvo ahora con estos de Hourglass y básicamente esto que estoy haciendo es lo que hago los días que no voy a poner base que simplemente voy a estar trabajando aquí y mi tema es que aunque estoy trabajando en la casa sí estoy teniendo muchas reuniones vía Zoom y todo eso porque ahora yo creo que, o sea, hemos descubierto el mundo de las reuniones virtuales y ahora todos queremos hacer una reunión para hablar de todos los temas que tenemos ahí pendientes y todos son reuniones y reuniones y reuniones nunca había estado en tantas reuniones en mi vida pero bueno, eso es lo que hay voy a aplicar una gotita de este Charlotte Tilbury Flawless, Hollywood Flawless Filter y voy a colocar muy poquito porque si me siguen en Instagram habrán visto que mi piel está produciendo una cantidad de grasa que no es ni medio normal es una cosa impresionante y no necesito aportar brillos realmente innecesarios simplemente voy a poner un poquito ahí porque este producto a mí me encanta la verdad me da mucha felicidad y por eso voy a aplicar un poquito ahí y ya está y ahora voy a aplicar un poquito de este blush en crema que es de la colección Bare With Me de NYX y este color se llama Detox Me es un color muy bonito y lo voy a aplicar porque me recuerda un poco el tono de la camisa y lo voy a aplicar libremente porque realmente esto es súper traslúcido y lo que hago es que lo aplico en la piel libremente y luego ya con el dedo lo difumino y como pueden ver esto se funde con la piel y se puede volver absolutamente nada y esta línea entera de NYX para ahora para estos tiempos de calor es excelente porque yo no sé qué le han echado estos productos que cuando te lo aplicas se sienten fríos y eso es súper placentero y la verdad es que este blush me está dando un colorcito muy bonito y es un color ultra ultra traslúcido que como pueden ver no hay forma de pasarse con esto porque se va fundiendo con la piel hasta prácticamente desvanecerse y ahora voy a aplicar un poquito de polvo encima para que aguante lo más posible voy a aplicar estos de Sephora que es el Micro Smooth Baked Powder y voy a aplicar un poco básicamente en el centro de la cara que es donde yo más brillo produzco y les tengo que contar que la semana que viene voy a estar en la playa me voy una semana completa a desconectar y quería preguntarles a ustedes porque todo este tema de ahora en verano las vacaciones y todo eso qué tan cómodos ustedes se sienten con el tema de irse de vacaciones ahora mismo y voy a utilizar por cierto este labial de MAC que es un naranja bellísimo de los Powder Kiss el tono se llama Mandarin Zero pues eso es lo que les iba diciendo que qué tan cómodos ustedes se sienten con irse de vacaciones ahora en este mundo de post cuarentena del coronavirus y quería preguntarles eso qué ustedes piensan del tema de las vacaciones están dispuestos a irse de vacaciones se van a quedar en casa yo la verdad es que lo estuve pensando mucho Esteban y yo nos sentamos a hablarlos a sopesarlo a ver los pros y los contras de irnos alquilar una casa irnos a algún sitio en la playa y al final decidimos por irnos pero sí es verdad que yo lo comenté con algunas amigas y eso y había opiniones encontradas ustedes qué creen estarían dispuestos a hacer algo así de irse en un Airbnb por ejemplo y estar en otro sitio yo después de pensarlo muy bien de sopesar los pros y los contras porque donde nos vamos vamos a estar solamente nosotros tres Nicolás, Esteban y yo yo decidí que sí lo íbamos a hacer más que nada por nuestra propia salud mental es verdad que hay mucha gente que está libremente ya saliendo y haciendo su vida como normal pero aquí todavía hay un montón de casos y los casos están escalando y yo creo que no es un momento digamos de ya me relajé con el virus y tal pero sí es verdad que para los que hemos llevado la cuarentena a rajatabla y les digo a rajatabla de salir el mínimo, mínimo, mínimo ya es mucho tiempo es mucho tiempo y la salud mental ya se está resintiendo y yo creo que es un momento de decidir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y yo creo que se pueden hacer las cosas de forma responsable y al mismo tiempo beneficiar tu mente de un poco de aire fresco de hacer actividades al aire libre en sitios que no estén concurridos y que puedas respirar porque la ciudad de Santo Domingo que es donde yo vivo puede ser muy asfixiante y yo amo mi casa soy súper casera disfruto muchísimo estar aquí pero sí es verdad que después de tanto tiempo ya mi mente yo soy una persona que normalmente estoy siempre creando contenido y eso amerita de tener la mente en un buen lugar y yo necesito para mantener la mente activa y funcionando pues ya tomar un poco de aire además que yo si se dieron cuenta en la cuarentena estuve súper activa haciendo talleres en vivo haciendo maquillajes en vivo haciendo un montón de cosas no paré ni un segundo y yo creo que ahora ya es un momento de decir ok hay que respirar hay que centrarse hay que enfocarse y preparar la mente para el siguiente paso porque fue como ok ahora me tengo que adaptar al tema de la cuarentena pero ahora me tengo que adaptar al mundo post coronavirus que todavía está el coronavirus pero ya estamos viéndolo como si fuera post coronavirus y nos estamos adaptando para lo que viene después de esto que estamos viviendo ahora que no sabemos ni lo que es porque como les digo hay países que sí ya han podido abrir y que tienen los casos van en descenso y tal aquí no pero estamos viviendo como si estuviéramos ya en descenso y cada vez hay menos muertos y tal ese no es el caso pero estamos viviendo ya otra etapa definitivamente entonces la mente son muchas cosas para adaptarse y yo creo que uno sí tiene capacidad y habilidades para adaptarse a las situaciones pero llega un momento en el que ya tienes que hacer un parón y decir ok voy a respirar que entre aire fresco y luego pues seguir pero yo no he hecho esa pausa y todavía yo creo que mi cerebro está estancado en un momento en el que pues todavía no sabe como o sea ok sé que tengo que seguir adelante voy a poner un poco de máscara de pestañas que ya se me estaba olvidando sé que tengo que seguir adelante y sé que tengo que ahora ok el siguiente paso que es lo siguiente ya pasamos la cuarentena what's next digamos pero claro para seguir adelante seguir avanzando pues yo creo que es imprescindible hacer esa pausa para mí y eso cada uno pues lo vive de forma diferente hay gente que no la necesita la pausa que puede seguir seguir y seguir y yo les admiro yo tengo que admitir que yo no yo necesito necesito ahora mismo y por eso les digo nos sentamos a sopesar en los pros y los contras y decidimos que vamos a hacerlo de forma responsable y vamos a ir a un sitio donde como les dije vamos a estar nosotros solos en un ambiente donde hay muchas actividades que podemos hacer al aire libre en familia y ya está esa fue la decisión que tomamos pero me gustaría saber cómo están ustedes en ese aspecto de están listos estarían dispuestos a irse a un sitio ustedes con su familia con las personas que han pasado la cuarentena me gustaría mucho saber porque nosotros realmente fue un dilema que se nos presentó y estuvimos hablando de eso muchísimo entonces me gustaría mucho conocer en qué estado mental están ustedes ahora mismo y ahora sí yo creo que yo voy a dejar ya mi maquillaje por ahí y vamos a hablar de cosas nuevas cosas nuevas que han llegado a mi vida esto de aquí que este es un teléfono es el Samsung Galaxy S20 Plus y yo me uní a Samsung para llevarles a ustedes los beneficios de este maravilloso teléfono que sin duda es un pedazo de teléfono y yo estoy feliz yo soy de usar Samsung siempre lo he sido llevo como 8 años que voy pasando de uno en otro no soy de cambiarlos muchos porque estos teléfonos realmente duran muchísimo pero si he tenido en los últimos 8 años o así he tenido creo que 3 3 o 4 no sé si 4 pero por lo menos 3 de estos teléfonos y voy cambiando y voy actualizando porque para mí el teléfono es una herramienta vital y este teléfono de aquí este Samsung S20 Plus es maravilloso tiene una cámara espectacular y les voy a poner por aquí las especificaciones de la cámara tanto frontal como la trasera que la verdad es que es maravilloso es maravilloso y ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar lo que compré de ropa con el teléfono porque para mí va a ser incluso más fácil porque una ventaja que tengo ahora es que con este teléfono que graba videos yo creo que me atrevería a decir que de mayor calidad en cuanto a video que la cámara lo único que la cámara yo tengo un micrófono integrado que me da mejor audio pero en cuanto a cámara esto es espectacular y la imagen se ve yo creo que incluso más nítida y esa es otra ventaja que tengo ahora que con la calidad que me da de video este teléfono pues puedo grabarles videos directamente con él y subirlos a YouTube y no van a perder calidad van a ver un video nítido que se ve hermoso y eso es lo que yo buscaba y estoy feliz porque este teléfono me da todas estas prestaciones y me hace la vida más fácil pero ahora voy a pasar de mi Canon a mi teléfono para mostrarles algunas cositas nuevas que he comprado para actualizar mi closet no han sido muchas porque soy muy selectiva y estoy un poco en plan minimalista pero sí creo que las piezas que he comprado pueden ser de esas que se queden en mi closet durante mucho tiempo y nada vamos al teléfono y ahí les muestro y aquí estoy con la cámara del teléfono como pueden ver lo tengo sujeto aquí con mi super tripo de que siempre me acompaña en todos mis viajes y en donde quiera que voy que es de Manfrotto y les voy a poner el link en la caja de descripción porque me parece súper útil si te grabas a ti misma tanto para ponerlo abierto en una mesa como para agarrarlo así de esta forma es súper útil y les voy a mostrar lo que compré primero en Gap y yo en Gap hice una compra más que nada movida por la necesidad de que Nico se quedó en esta cuarentena sin ropa que le sirviera porque él pegó un estirón creció muchísimo y no le servía nada todos los pantalones le quedaban a mitad de pierna era una cosa terrible hice una compra en Gap y ya que estaba ahí pues dije voy a comprar algo para mí porque había algunas cositas nuevas de verano como esta camisa que está aquí que es una camisa de un estampado súper colorido que es muy de verano y este color es uno de esos colores que a mí yo creo que me da vida me encanta el naranja es un color que yo no uso demasiado pero que sí me llama mucho la atención y dije no tengo nada así tan naranja naranja y voy a comprarla y la verdad es que esta camisa es súper fresca es muy bonita y son de esas camisas de verano que van muy bien con cualquier cosa incluso si tienes que ponerle algo encima porque vas a algún evento más formal o lo que sea queda muy bonito y lo otro que compré fue esta falda de aquí y yo tenía muchísimo tiempo con deseos de comprar una falda así en denim y cuando vi esta dije esta es la perfecta porque es una falda así de corte A que se ve muy bonita y que la puedes poner con una camisa blanca más formal o la puedes poner así o con una camiseta de tirantes o con lo que sea y la verdad es que va bastante bien lo que sí estoy pensando es que quizá la voy a cortar un poco porque para la altura que yo tengo el largo de la falda es un poquito largo no demasiado pero yo la llevaría hasta donde pone esta raya de aquí hasta aquí y cortaría este pedazo de aquí sería yo creo que el largo perfecto para mi altura porque con este largo que tiene ahora pues me acorta un poco las piernas pero lo que voy a hacer es que la voy a subir hasta aquí justo debajo de la rodilla y ese es el largo perfecto para mí pero me encanta la falda me encanta el toque del lazo que se amara aquí y sobre todo me encantan los bolsillos yo soy fan de los bolsillos y en todo incluso en los vestidos y en todo me gustan y me gusta mucho el color del denim no es muy oscuro no es muy claro es el tono perfecto y estoy feliz de haber dado con esta falda y eso es lo que compré en GAP y luego tengo tres cositas que compré en Ann Taylor que les voy a mostrar ahora mismo y antes de hablarles de lo que tengo puesto les tengo que decir las tallas de lo de GAP la camisa es talla M pero la S también a mí me valdría porque la M me queda un poquito ancha pero a mí me gusta así ese estilo me gusta más anchito pero la S también me quedaría bien y la falda es la talla 6 y ahora sí vamos con esta preciosidad de vestido que es de Ann Taylor y este es un vestido que es asimétrico como pueden ver y tengo un problema con él porque la talla me queda un poquito grande en la parte de arriba y esta es la talla S de Ann Taylor pero ellos hacen la ropa un poquito más grande entonces esta parte de arriba me queda un poco ancha esto yo lo podría solucionar subiéndolo un poquito de aquí esta parte de aquí o quizás arreglándola aquí en esta parte del lado pero es muy poquito realmente esto si yo pongo un cinturón aquí pues queda un poquito más anchito aquí pero no se nota tanto pero definitivamente voy a hacerle ese pequeño arreglito pero el vestido es bellísimo es un color coral muy muy bonito y me encanta el asimétrico me encanta porque lo puedes poner con unos zapatos altos unos zapatos bajos y puedes llevarlo a diferentes sitios y la verdad es que es un color que se ve muy bonito en la piel que alegra mucho mi tono de piel y me gusta y ahora hay unos cambios de luz terrible porque estamos entre sol y nubes entonces si ven que cambia mucho la luz es por eso pero bueno el vestido es una preciosidad y lo otro que compré fueron estas sandalias de aquí que estas sandalias si me siguen en Instagram y deberías seguirme en Instagram porque yo enseño todo por ahí ya las mostré y son unas sandalias que son muy bonitas no necesariamente las usaría con este vestido pero las puse porque son de Ann Taylor también y estas sandalias tienen un print de estos Vichy que es en blanco y negro y en azul como un baby blue y blanco la combinación de los dos tonos me parece muy bonita muy fresca muy de verano y la verdad es que las sandalias se ven muy bonitas puestas y son comodísimas y a mi me encantan los zapatos de Ann Taylor porque están muy bien hechos estos son 7 y medio normalmente yo soy 7 y medio y estos me quedan no grandes porque no me quedan grandes pero si yo siento que en la parte de delante sobra como un pelito del zapato que podría no hacerlo entonces yo yo hubiera comprado un 7 directamente pero realmente tampoco es algo que me quite el sueño no se nota tanto y yo creo que son muy muy bonitas y se van a ver más bonitas con el próximo vestido que les voy a mostrar que es la tercera pieza que compré y la tercera opción es este vestido negro y ustedes dirán y ve un vestido negro para el verano si el negro es de verano y de cualquier temporada porque a mi me encanta y es un color que a mi nunca me va a faltar me gusta mucho y yo como vivo en el verano eterno pues les puedo decir que lo puedo utilizar cualquier día del año y no pasa nada este vestido es un vestido que es súper bonito es anchito es un vestido que realmente es bastante fresco y tiene una tela que tiene como un relieve no sé si se verá si ahí yo creo que se ve tiene como una especie de relieve y luego está dividido como en secciones aquí aquí y es muy bonito muy girly muy fresco y también es de estos vestidos que puedes llevarlo a diferentes ocasiones dependiendo de con qué lo accesorices yo en este caso lo tengo con mis sandalias y como pueden ver estas sandalias van mucho mejor con este otro vestido la verdad es que se ve muy muy bonito y este ya es mi look de por la tarde en verano de voy a tomarme algo en la terraza o lo que sea me puedo poner esto y el toy ideal fabulosa y fresca sobre todo que es muy importante ahora mismo me gusta más cómo se ve en persona que cómo se veía en la página web y me parece que en la página web estaba en dos tonos les voy a poner de todas formas lo que esté disponible lo voy a poner en un link debajo no todo va a estar disponible porque sabemos que el fast fashion es real y todo pasa de una semana a otra pero lo que esté disponible lo voy a poner debajo para que lo puedan ver y creo que este vestido está en dos tonos me parece que sí entonces las que no son de negro pues pueden chequearlo en otro tono pero yo soy de mi little black dress me encantan y yo creo que hasta para el verano pueden ser una muy buena opción y esas son las tres cositas que compré en Antailor las tres cosas me han encantado el vestido coral tengo que hacerle esa pequeña alteración y ya está pero la verdad es que estoy muy contenta y yo voy a dejar este video super relax como han visto por aquí espero que este tipo de videos les haya gustado ahora con el tema del celular nuevo que es una maravilla pues creo que puedo hacer más videos así más relax porque sin duda los videos tan intensos como el de retinol pues me drenan entonces nada nos vamos a ver en el próximo les quiero un montón un super beso chao chau 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 Gracias por ver el video.